Hola personas, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles un nuevo videoclip de Xavier Díaz. ¿Cuánto tiempo hace que yo no hago? ¿Nijuna reacción para ustedes? Bueno, vamos a empezar a todo. Seguyan el cable y seguyan las redes sociales y me escuchen y vean mis otros videos, inscríbanse y divulguen para los vuestros amigos. Vamos a empezar con el trabajo nuevo de Xavier Díaz y Ado Feiras. Esa letra Maneo Náufrago. Vamos a empezar. Vamos a reempezar. ¿Morocina? Parece ser el profesor de Aida Tachueiras, ¿no? El profesor de baile. Vamos a reempezar. ¿Nin por saber de Marte? Ah, no. Ah, que triste, ¿no? Que triste. Vamos a reempezar. No voy. No voy a hacer el comienzo. Yo no voy a hacer el corte porque mi color no aguanta. No aguanta. Vamos a empezar. Vamos a reempezar. Maneo Náufrago. Me parece el profe de Aida de Tachueiras, ¿no? Ni por saber que ababas, ni por saber que partías, ni por saber que marchabas, ni por saber que marchabas, cicatrizó la ferida. Buscarei temer. Vamos a trabamento, ¿no? No voy a hacer el profe de Aida de Tachueiras, ni por saber que marchabas, cicatrizó la ferida. Me parece el profe de Aida de Tachueiras, que me parece el profe de Aida de Tachueiras. Brazos, movimentación de los brazos. Me parece el profe de Aida de Tachueiras, que me parece el profe de Aida de Tachueiras. Más pagas no más temas Ay, lelo, lelo, lelo Ay, no más pagas no más temas Ay, no más pagas no más temas Ay, no me veñas con tristeza Ay, da peito fundes a canto Ay, también dale fai Lelo, 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 lelo Ay, no más pagas no más temas Pagaré y a penitencia como un naufrago perdido Pagaré y a penitencia Pasaré y arrepentido Pasaré y arrepentido Buscaré y a penitencia Perdere y me no me rodiría Seguiré y las estrellas doceo Las pegadas de aquella alegría Que se no la tocaré y esta pena infinita Bailaré y esta desesperanza Sobre un tanto con mil margaritas El baile es muy bonito Olhar la mirada Es una escena muy emblemática Es una escena de coreografía franciera Las cámaras Montaje a Carasaval Agradecimiento para la cultura Conselho de Narón Gosté, gusté, gusté muchísimo Gosté bastante Hay gente, hay brindor festival Quiero ver Quiero ver Brindor de este ano Quiero ver Quiero ver Ver Brindor de este ano ¿Cómo? No hago algo para pausar O parar Stop share Ah, ahora estoy acá Estoy por aquí Bueno Quiero ver la performance de Brindor Ver cómo va a ser Y reagir perfectamente Bueno Estoy muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Que ustedes Cada día Que me pasa Que me pasa Ustedes están Escribiendo si No mi canal Muy feliz Muchas gracias Mi galego Precisa Melhor Yo sé Yo sé Porque una cosa Para mí Es que Yo falo portugués brasileiro Yo soy brasileiro Y Cuando Cuando Necesito Falar portugués Galego Mi voz Cambia Entonces Esta es Mi voz Galega Mi voz Galega Porque Porque Mi voz En portugués No es bien así Mi voz Es así O así Depende Depende Muito Depende De la forma Mi voz En galego Es así Y mi voz En portugués Es una mezcla Una Mixtura Bueno Espero que Ustedes Gusten Y Bueno Escribanse En mi canal Y Vean Y Vean Los otros Vídeos Las otras Reacciones Me Sejan Minhas redes Sociales Sociales Y Ajuden Tenho Patreon Hay una manera Para Ustedes De axudarme Patreon O Patreon No Paypal Entonces Ajuden Den like Compartillen O Vídeos Os vídeos Espero que Ustedes Estéxan Ben Moitas Grazas Moitas Grazas A Todos Vídeos 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 初